¡Un, dos, tres, cambio! ¡Un, dos, tres, cambio! ¡Un, dos, tres, cambio! Hoy celebramos el Día de Vallas. Y este año invité a todos a ser parte de mi tradición familiar. Correr en la carrera del Día de Vallas. Bueno, para mi familia la tradición es ganar. ¡Los número uno! La familia de Naranjita es algo competitiva. Pero estoy segura de que son amistosos. ¿Quién ganará el segundo lugar? Espero que sean amistosos. Ok, dame una razón para despertar tan temprano. Ganar y demostrar que somos las mejores del Día de Vallas. ¡Es la razón perfecta! Mira, hija. En muchas culturas corren descalzos para ser más rápidos. ¿Descalzos? Pero estos zapatos especiales de edición limitada se ven fabulosos. Lo siento, papá. Estoy de acuerdo con pa. Debemos ser rápidos hoy. Enhala éxito. Exhala ayuda. ¡Niños! ¡Eso es mío! ¡Dámelo! ¡Eso es mío! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Cómo van esas superbotitas? Megabotas tres mil, papá. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? ¡Preparándome para la fiesta! ¡Ah! ¿Ya están listos todos? La carrera inicia en el Parque Manzana Dorada hasta llegar a Per Square por los obstáculos en Bloomingbury, derecho hasta la línea de meta en el Centro Manzana. Todos los miembros de la familia deben cruzar la meta para ser el primer lugar. Y que la mejor frutita gane, ¿no? 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 Sabemos quiénes son los mejores, pero que las mejores frutitas lleguen después de nosotros. Rápido y fabuloso, ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Estar descalzo es lo mejor! ¡Ay, me quema, me quema! ¡Se los dije! ¡Mi cegoma de mascar! ¡Mi bebé! Estoy aquí, papá. ¡Quítate de mi camino, morita! ¡El universo quiere que esté aquí! ¡No ganarás, Fresitas! ¡A tu izquierda! Ser competitiva corre por mi cuerpo, ¿entiendes? ¡Esperen, niños! ¡Ah! ¿Nosotros ganamos? ¿Qué? Eh, Naranjita, espero que no estén tan... ¡Eso fue increíble! ¡No habíamos competido así en años! ¡Nos hicieron esforzarnos más! ¡Ya quiero que sea el siguiente año! ¡Uf! ¡Tanta competencia amistosa me dio hambre! ¡Es hora del banquete del Día de Bayas! ¡A comer! Fresitas, son las siete de AM. ¿Es en serio? ¡Ah! ¿Será un desayuno del Día de Bayas? ¿Podemos hacer eso? ¡No necesitamos más jugueras, Limón! ¡Pero estas son más fuertes, Lima! ¡Mira! ¡Ah! ¡Yo lo arreglo! ¡Ah! Limón y Lima son muy diferentes. ¿Por qué decidieron compartir carrito? Antes no compartían un carrito. ¡Uy! ¡Hora de recordar! ¡Vamos muy, muy atrás! Justo antes de que Fresita llegara a Berryworks. Espera, espera. ¿Esto fue justo antes de que llegara aquí? Limón y Lima tenían carritos separados. Y eran socias. Lima trabajó todo el día en su carrito. Con Carlita. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Poniendo las limas? ¡Ah! ¡Las limas deben ponerse las más grandes al fondo! ¡Y la más chica hasta arriba! ¡La menos madura a la izquierda! ¡Y la más madura más a la izquierda! ¡Tenemos que cerrar hasta que lo arregles! ¡Ah! Y Limón trabajó en el desfile de limonada. Con Carlota. ¡Dulce mantequilloso! ¡Eureka! ¡El aero deslizador 800! Nada mal. Pero, ¿cómo ayudará eso a vender más limonada? ¡Te importa! ¡Cuando haces un aero deslizador, lo haces con estilo! ¡Esta cosa es Radical! ¿Radical? ¿Están seguras de que esto fue justo antes de que llegara? ¡Sí! ¡Shh! ¡Esta es la parte buena! ¡Una burbujeante limonada, por favor! ¡Este es el carrito lima todo el día! ¡Una limonada con una pizca de lima! ¡Puede que le guste nuestra limanada que es... ¡Solo servimos a los aficionados de la lima! ¡Puede pedir una bebida sin lima en otro lugar! ¡Buen día, señor! ¡Pero Carlita! ¡Dije! ¡Buen día! ¡Wow! ¡Santos carritos! ¡Una limonada! ¡Veta a Luna limosal picada! ¿Qué traes puesto? Fresita, me veía bien. Ahora... ¡Shh! ¡Qué sutil! A ese tipo le encantó su carrito. Tal vez hay que bajarlo. ¿Y? ¡Cierras! ¡Mi genio es completamente despreciado aquí! ¡Renuncio! ¡No puedo trabajar sin reglas! ¡Esto es un caos! ¡Renuncio! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esas frutitas necesitan un mejor plan de negocios. ¡Oh! El universo me dio una idea radical. No lo sé. Siento que son muchas reglas. De hecho, estaría bien con menos reglas. Pero quiero vender bebidas, no rociar a los clientes. Yo igual. Quiero mejorar el camión, pero no importa si no hay frutitas para comprar algo. Unieron fuerzas y se convirtieron en el perfecto equipo que conoces hoy. ¿Por qué todo esto es una explosión? Esperen un poco. No quería que explotara. Solo quería mejorar el carrito. Ya sé. Y es lógico que una mejor juguera sería más eficiente. ¿Puedes hacer que explote menos? ¡Sí! Eres la mejor. Tú también, Limón. No podría con este carrito sin tu ayuda. ¡Oh! Oigan, ¿qué están haciendo? Si estás perdida, busca a Limoncita y la encontrarás. Tiempo al tiempo. Limoncita y Limita. ¡Ay! ¿Por qué son tan raras? P astaほ eno crying y lallería recuerda mucho. ¡Por qué! Tiempo al tiempo. U physicists para recuperar a los clientes. Lúcia de Ganderas del tiempo. Lúcia de la cabra • Pazares. Tiempo al tiempo. Lúcia de todo. Gracias.